Música Quedamos para ampliar un poco lo que tiene que ver con el canon de la Biblia, o sea, los libros que son inspirados por Dios. Inicialmente, o generalmente, se atribuye a Esdras y a sus colaboradores la obra de haber coleccionado y ordenado por primera vez los libros del canon del Antiguo Testamento, alrededor del año 457 a.C. Unos pocos libros pueden haber sido añadidos después. Es interesante notar cómo la palabra canon llegó a aplicarse a los libros de la Biblia. La palabra canon significa una vara, una regla, una norma o una autoridad. Entonces, la palabra canon aplicada a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento indica que estos escritos y sólo estos constituyen una expresión exhaustiva y autorizada de la voluntad de Dios, una norma objetiva o regla de fe y el tribunal final de apelación válido para todos los tiempos y todos los asuntos que pertenecen a la vida y a la salvación. O sea, nosotros no podemos, según lo que acabamos de decir, aceptar otros libros que no están dentro de los libros inspirados y eso lo vamos a ver más adelante. Un comentario de un estudioso de la Biblia, él dice así, indica que estos libros deben distinguirse claramente y señalarse definitivamente entre toda otra obra como escritos de origen divino y divina autoridad. Ahora, recalcamos, la Biblia es un libro sagrado de origen divino, no es cualquier libro. Nosotros no estamos mencionando que el papel es sagrado o que las tapas son sagradas, estamos mencionando que el mensaje es sagrado y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es interesante, tiene divisiones diferentes, porque el Antiguo Testamento, tal como lo dijera el Señor Jesús, están los libros de Moisés, están los libros históricos, están los libros proféticos. Pero el Nuevo Testamento está dividido en libros históricos. Los cuatro evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles nos cuentan la historia de Jesús y de la iglesia cristiana primitiva. Luego tenemos nosotros las cartas o las epístolas. Las cartas y las epístolas están escritas por varios de los discípulos y la mayoría de las cartas fueron escritas por el apóstol San Pablo. Y tenemos un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Entonces, los apóstoles reconocieron que las escrituras del Antiguo Testamento estaban consideradas como los libros realmente que tenemos que considerar como inspirados por Dios. Les leo lo que dice el apóstol San Pedro, 2 Pedro 3.15.16 Tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Y ahora entonces, hay una expresión del apóstol Pedro que quiero que tomen muy en cuenta. Él dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La palabra de Dios tiene algunas cosas que no se pueden entender tan fácilmente, pero no por ello vamos a decir que no son inspiradas. Más adelante nosotros aprenderemos a estudiar la palabra de Dios para no torcer la escritura. Porque lamentablemente algunos tuercen la palabra del Señor. El apóstol San Pablo tiene un consejo para la juventud y él dice lo siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y sigue diciéndole el apóstol San Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La palabra de Dios tiene algunas cosas que no se pueden entender de primera. Por eso hay que investigar. Lamentablemente muchas personas no son conscientes de que la Biblia se interpreta a sí misma y dan interpretaciones muy personales. Por eso dice el apóstol San Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Lamentablemente hay muchos que no quieren estudiar la Biblia como debería ser estudiado. Entonces, el consejo que el apóstol San Pablo da a la juventud es la siguiente, o el siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La expresión es muy clara, usa bien la palabra de verdad. Yo recuerdo mucho una vez alguien me dijo, le voy a explicar la Biblia. Y él leyó un pasaje y luego dice, voy a orar para que el Espíritu Santo me inspire. Pero no funciona así. El Espíritu Santo ya inspiró a los santos hombres de Dios. Por eso escribieron la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que buscar la iluminación del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo, aprendemos a estudiar la Biblia de tal modo que ella misma nos da la respuesta a nuestras incógnitas. Entonces, el evangelista San Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia, mis queridos amigos, tiene un propósito. Que nosotros conozcamos a Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, ya leímos anteriormente un pasaje que dice, escudriñar las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí. Solamente en la Biblia encontramos a Jesús. Y esa es la razón de las Escrituras. Vamos a entrar a analizar un tema interesante. ¿Por qué hay Biblia católica? ¿Por qué hay Biblia protestante? Como dicen. Vamos a hablar de las versiones de la Biblia. Y les voy a hacer una explicación más o menos objetiva. Vamos a suponer que esta Biblia, aquí grande, es la Biblia madre. La Biblia madre está en un lugar y viene un erudito católico y entonces traduce de los originales y esa traducción la manda imprimir en la sociedad en la sociedad bíblica internacional. Esta Biblia se llama la Biblia protestante, como algunos la dicen. Viene un sacerdote y traduce de la misma Biblia madre y luego entonces de traducirla manda imprimir esa Biblia en una imprenta católica y ahora esa Biblia se le llama Biblia católica. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es la base? Hay una sola Biblia. Entonces, y es interesante porque algunas versiones cambian un poquito la expresión de las palabras de acuerdo a el traductor pero no cambia el mensaje y eso es lo importante el mensaje es el mismo solamente está en otras palabras por eso últimamente han salido algunas versiones en lenguaje actual para que nosotros podamos entender mejor lo que nos quiere decir Dios. Entonces, vamos a analizar un poquito el asunto de las versiones de la Biblia. Aquí es bueno que si usted es estudiante de la palabra de Dios pueda conocer esto con relación a las versiones de la Biblia. Entonces, una de las versiones más antiguas de la Biblia es la versión septuaginta, o más conocida como la versión de los setenta. Esta Biblia fue preparada por los judíos de Alejandría alrededor del año doscientos ochenta antes de Cristo. Fue usada en general en tiempo de Cristo y era y su traducción directa del hebreo al griego. Es el asepto aginta. El Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. Tenemos la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue hecha por Jerónimo de Belén. Completó el Nuevo Testamento alrededor del año 385 después de Cristo y el Antiguo Testamento lo completó un poco más tarde. ¿Por qué se le llama la Vulgata Latina? porque esta esta traducción fue también fue puesta en latín del hebreo y del griego se la tradujo a latín para que pueda ser más conocida por la gente de que hablaba este idioma. Tenemos otra versión. esta es la versión más conocida se llama la versión antigua de Casiodoro de Reina. La mayoría de las versiones son de Casiodoro de Reina especialmente las que publica la Sociedad Bíblica Internacional. La primera traducción fue el año 1569 por Cipriano de Valera en 1602 y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreos y griegos en los años 1862 y 1909. En 1960 se hizo una nueva versión con cambios fundamentales en la traducción de algunos términos. Esta versión que yo tengo aquí por ejemplo esta es la versión del año 1960 es la más conocida. Después de esta versión se han hecho nuevas versiones de esta Biblia de Casiodoro de Reina más conocida también como Reina Valera porque fueron dos los que intervinieron en esta traducción. Hay una versión interesante que se llama la versión de Chío de San Miguel traducida de la Vulgata Latina por el sacerdote Felipe Chío de San Miguel en el año 1793 y fue impresa en el año 1794. Esta versión es versión de estudio. Tenemos una versión que también es muy conocida especialmente en la Iglesia Católica es la versión de Torres Amat en realidad Torres Amat no fue el traductor el traductor fue el sacerdote español José Miguel de Petisco en su traducción de la Vulgata Latina y conocida por el nombre del obispo Félix Torres Amat porque este obispo fue el que dispuso la publicación de esta Biblia Católica y además agregó comentarios y notas y fue publicada en el año 1823 y 1824 yo recuerdo que cuando comencé a estudiar la Biblia y quise conocer la Biblia Católica la primera Biblia Católica que yo conocí fue la versión de Torres Amat ahora tenemos la versión moderna la versión moderna es una Biblia que también fue editada por la Sociedad Bíblica Internacional y el reverendo H.B. Pras en el año 1893 fue realizada por él de las lenguas originales y posteriormente revisada con diversas traducciones es una de las mejores traducciones que se han hecho es una versión muy interesante y muy buena para cuando uno no no puede entender perfectamente cuando la lee en otras versiones es muy bueno tener varias versiones de la Biblia para poder descubrir a veces el sentido correcto de un pasaje que aparentemente se muestra un poco oscuro una de las versiones de estudio más conocida es la versión de Straubinger esta versión fue hecha en cuatro tomos el doctor Juan Straubinger hizo esta traducción directamente de los originales por eso es una versión que tiene bastante peso como respaldo para aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios y descubrir exactamente lo que ella quiere decir esta versión tiene notas al pie de página muy buenas y fue editada en Argentina en el año 1951 y 1952 interesante porque esta es una versión que fue editada en Sudamérica tenemos otra versión interesante que se llama la versión de Bover y Cantera esta versión fue también traducida de los originales hebreos y griegos por el sacerdote José María Bover y por el catedrático de hebreo de la Real Academia de Historia don Francisco Cantera Burgos y fue editada en España en el año 1951 personalmente he usado bastante esta versión porque es muy clara el lenguaje que se usa es muy bueno y aclara mucho el panorama de algunos pasajes que no siempre uno los puede entender a primera vista tenemos otra versión la versión Nácar Colunga esta versión fue también traducida directamente de las lenguas originales por el canónigo Eloino Nácar Fuster y el sacerdote Alberto Colunga también fue editada en España el año 1951 una versión muy interesante y ahora vamos a hablar de los famosos libros apócrifos cuáles son los libros apócrifos nosotros hablamos al inicio de este tema de este programa acerca del canon la regla la autoridad que muestra cuáles son los libros que son inspirados por Dios y que se los considera así entonces durante 400 años la palabra de Dios dice que no hubo profeta en Israel en esos 400 años sin embargo hubieron escritores pero no fueron inspirados por Dios esos escritores que escribieron durante esos 400 años entonces el instituto literario de los judíos se manifestó y muchos escritos se produjeron algunos son considerados como una historia de ese periodo entonces el nombre apróclifo es una palabra agriega que significa escondido o secreto y se le dio ese nombre a esos libros porque se desconocen en algunos casos sus autores la fecha que fueron escritos y también es dudosa su procedencia aunque generalmente se los ubica entre el año 200 y 100 antes de Cristo como decíamos dentro de los 400 años que no hubo profeta en Israel eso quiere decir el Espíritu Santo no inspiró a nadie durante esos 400 años entonces mis amigos aunque estos libros apócrifos se hallan en las copias más antiguas de la Septuaginta generalmente todos están de acuerdo que no estaban incluidos cuando se hizo la primera traducción al griego y en realidad no fueron añadidos hasta el año 300 o 400 después de Cristo eso quiere decir la Septuaginta original no tiene los libros apócrifos y se los llama justamente apócrifos porque no son inspirados no son considerados parte del canon bíblico que fue establecido como regla 14 de estos libros son lo que se conoce como apócrifos aquí les vamos a dar rápidamente cuáles son esos libros primera y segunda de Esdras el libro de Tobías el libro de Judit porciones de Esther que no se hallan en el original hebreo o arameo el libro de la sabiduría de Salomón el libro eclesiástico el libro de Baruc el cántico de los tres santos macabeos la historia de Susana Bel y el dragón la oración la oración de Manasés primero y segundo de los macabeos entonces esos son los libros apócrifos son 14 ahora un comentarista dice lo siguiente aunque hay en el Nuevo Testamento unas 263 citas directas y como unas 370 alusiones a pasajes del Antiguo Testamento en ellas no se encuentra ni una referencia hecha por Cristo ni sus apóstoles a los escritos apócrifos entonces no podemos considerarlos inspirados el canon hebreo no los incluye el Señor Jesús y sus apóstoles jamás los citaron y Josefo un historiador cristiano los rechazó Jerónimo al traducir la Vulgata Latina no los reconoció y los mismos escritores no pretenden haber sido inspirados antes confiesan la carencia del don profético y ahora ¿cuál es el problema de estos libros apócrifos? enseñan doctrinas que no están en armonía con las escrituras tales como el purgatorio la reencarnación la oración por los muertos todos estos temas que no son aprobados por las escrituras están en los libros apócrifos además aparecen errores e inexactitudes e historias evidentemente ficticias mis queridos amigos ustedes pueden darse cuenta que nosotros no podemos discutir ni podemos ponernos a pelearnos entre nosotros para decir bueno esta Biblia es católica esta Biblia es evangélica la Biblia es una la palabra de Dios es una los originales están a disposición de aquellos que quieren traducir la Biblia sin cometer errores están a disposición entonces somos nosotros los que recibimos la palabra de Dios los que realmente aprovechamos el estudio el trabajo la dedicación de estos hombres que han dedicado su vida a la publicación a la traducción y para que la palabra de Dios llegue a todos nosotros nosotros deberíamos en realidad hablar con más propiedad acerca de la palabra de Dios porque algunos piensan que la Biblia es solamente una invención humana ahora últimamente han aparecido nuevas traducciones de la palabra de Dios nosotros tenemos que de todas maneras darnos cuenta de que hay que analizar esas traducciones y que estén de acuerdo con las traducciones antiguas que están basadas en los originales hebreo y griego entonces cuando usted tome una Biblia no pregunte si es católica o evangélica pregunte cuál es la traducción y cuál es el origen de la traducción ¿por qué? porque algunos están traduciendo también la Biblia a su conveniencia y eso hay que tener mucho cuidado Dios nos ha dado la bendición de tener a nuestra disposición la palabra de Dios la sociedad bíblica internacional se preocupa de que haya la palabra de Dios traducida a los diferentes idiomas y dialectos en los diferentes lugares del mundo y eso es una gran bendición debemos agradecer a Dios por eso mis amigos si usted no tiene una Biblia consígala vale la pena que usted comience a estudiar la palabra de Dios para saber lo que Dios le quiere decir a usted si usted hace eso sin duda alguna será de gran bendición para usted para su familia y todo usted lo va a recibir mejor amor bendición d far o a a b a a a a Gracias.